La palabra al diputado José Luis Gioja. Bueno, muchas gracias señor presidente, señoras y señores diputados, compañeras y compañeros. La verdad que lo primero que se me ocurre, presidente, es felicitarlo a usted y a todos los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria por la paciencia que tuvieron para estar ocho horas escuchando a quienes no quieren escuchar, a quienes creen que son los dueños de la verdad, a quienes se toman el atrevimiento de decir cosas que nada tienen que ver con la realidad. Dice alguien que me dijo que paciencia es la ciencia de la paz y la verdad que nosotros tenemos mucha paz y mucha paciencia de escuchar las pavadas que hemos escuchado hasta aquí por parte de los amigos del bloque de Juntos por el Cambio. Resulta que hablan de República, presidente, por decreto nombraron dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por decreto que hablan de República. Por supuesto que hablan de que no hay sustentabilidad institucional. Mire, presidente, lo que no hay es tolerancia, lo que no quieren es reconocer que vivimos en democracia, lo que no quieren es reconocer que mayoritariamente, por un punto, el pueblo argentino votó a este gobierno, a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner como presidente y vice. ¿Y sabe qué? Los que gobiernan son los que tienen que proponer. Nosotros hemos propuesto medidas y vamos a cumplir con la palabra empeñada. No nos pongan más piedras en el camino. ¿Saben qué? Las instituciones tambaleaban cuando ustedes usaban un sector de la justicia para perseguir a los adversarios políticos. Y eso no es que yo venga a decirlo acá. Está ahí en tribunales. Ustedes. Ustedes violaban la sustentabilidad institucional cuando no dialogaban con nadie y cuando endeudaron hasta la coronilla, la Argentina, y no aceptan que un gobierno que tiene una cualidad central, que es la humildad, cosa que ustedes no tienen, haya resuelto el laberinto más grande institucional que tiene la República, que es la irresponsable deuda externa que ustedes dejaron. Entonces, yo no quiero perder el tiempo en estas discusiones porque hay que discutir cómo ayudamos al turismo, cómo ayudamos a los trabajadores de la cultura, del turismo, cómo hacemos para defender nuestra soberanía en los mares argentinos, porque esos son los temas. Déjense de joder, muchachos. Aquí el pueblo decidió. Aquí tenemos que gobernar y vamos a gobernar. No pongan piedras en el camino. El Parlamento va a sesionar como ha venido sesionando. Por más que ustedes quieran imponer reglas que la verdad que no existen. Les pedimos a todos, porque todos tenemos una sola bandera, que es la celeste y blanca, y cada uno tiene banderas partidarias. Pero por encima de todas las partidarias está la celeste y blanca, que es la que vamos a defender. Por eso, Presidenta, le pido que hagamos lo más breve posible los discursos que queden en esta especie de reflexión, no sé cómo se llama, en donde las orejas nos llegan a arder, de escuchar cosas que nada tienen que ver con la realidad. Vamos a seguir trabajando por los que menos tienen. Vamos a seguir trabajando por un Estado presente y solidario. Y los que somos parlamentarios y tenemos responsabilidad institucional y sabemos que vivimos el pico prácticamente de la pandemia, no vamos a soportar que nos vengan a marcar qué es lo que tenemos que hacer. Porque resulta que si hay tal temario es válido y si hay otro temario no es válido. La verdad que hay incongruencia en muchas legislaturas del mismo color de los diputados que hablaban del Frente por el Cambio. Han tenido y tienen sesiones de este tipo. Mírense ahí y no dejen que la soberbia los lleve por delante. Acepten el resultado electoral en donde el pueblo elige quién lo va a gobernar y también elige quién va a ser oposición. Ustedes son una parte de la oposición. Digan lo que quieran, pero ayuden, discutan, discutan ideas y no fomenten el odio en nuestra sociedad porque el odio no lleva a ningún buen camino. Por eso, Presidenta, para despedirme ya, les digo a todos los que quieren, con argumentos que no existen, parar el funcionamiento del Parlamento, que no lo van a lograr porque el pueblo argentino nos eligió para que lo defendamos, para que legislemos, para que levantemos bien alta la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos. Muchas gracias, Presidenta.